Siga limpiando borraja. Bueno, el torro en Aragón TV y en Sin Ir Más Lejos, la borraja, que hoy vamos a hablar de ella y teníamos que haberla limpiado porque vamos a cocinar y no nos ha dado tiempo. Bueno, pero en un ratito lo vamos a aprender todo acerca de la borraja. Un fuerte aplauso para la borraja, venga. Yo te veo un poquito despistado todavía con lo de la novela. Vamos a ver un adelanto del programa de hoy. ¿Sí? ¿Tú sabes bailar Bollywood? Bollywood. Sí, ¿tú sabes lo que es? No, ni idea. ¿No? ¿Salimos de dudas? Un pequeño adelanto, un fuerte aplauso, Bollywood. ¡Venga ese aplauso! ¡Venga ese aplauso! Madre mía, Bollywood hoy es Sin Ir Más Lejos. Esto es un pequeño adelanto que luego vamos a aprender a bailar. Y por cierto, ¿qué arte tienen los vecinos de Villar de los Navarros que están aquí con nosotros? Un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Bueno, Villar de los Navarros que es la localidad que hoy nos visita y que enseguida vamos a conocer. Pero antes nos vamos en directo al Burgo porque estamos pendientes de esa desaparición. Ya saben, un pastor se precipitaba al río el pasado domingo. Ayer se recuperaba la furgoneta en la que viajaba, pero de momento no hay rastro del conductor. Se han reanudado las tareas de búsqueda. Nos vamos en directo con nuestra compañera Blanca Escorigüera. Buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues continúan las tareas de búsqueda de José Luis Peralta, el vecino de 59 años del Burgo de Ebro, que como bien decías, el pasado domingo se precipitó al río con su furgoneta. Miguel Ángel Girón es el alcalde del Burgo de Ebro y este fue el punto exacto por donde cayó el vehículo. Exactamente, justo aquí. Bueno, además, como comentábamos, pues quizás sea el punto más... Más despejado, con más mala suerte. Sí, el más complicado porque, si te fijas, para adelante y para atrás hay árboles, por lo que probablemente se hubiera quedado colgado en los árboles y no hubiera caído, pero bueno. Habríamos tenido esta desgracia. Es una pérdida muy sentida aquí en el pueblo. José Luis era muy querido. Pues sí, bueno, todos los vecinos son queridos, pero José Luis era una persona que se hacía querer. Pues bueno, tenía sus ovejas, pastor, hablaba con todo el mundo. ¿Qué te voy a decir? Es una persona muy querida. Siempre se dice lo mismo, ¿no? Pero es que es verdad, es verdad. En este caso es cierto. Todos los vecinos del pueblo están muy pendientes de la búsqueda que en estos momentos se ha desplazado hacia la zona de la Presa de Pina, donde se cree que podría tener mayor éxito este dispositivo de rescate. Nosotros seguimos muy pendientes y les contaremos todo lo que ocurra aquí en el Burgo de Ebro. Gracias, Blancas Corigüela. Estaremos a lo largo de la mañana en directo en el Burgo y cualquier novedad se la vamos a contar. Un suceso que ha conmocionado a todos los vecinos. Vamos a estar muy pendientes de esa búsqueda. Será dentro de un ratito porque antes hemos dicho que nos visitan hoy, como cada día, una localidad. Es Villar de los Navarros. Cuarta aplauso, Villar de los Navarros. Pero lo que quieren los vecinos es que veamos lo bonito que es. Venga, vamos. Vamos a ver ya. Vamos a estar aquí en directo con Miguel Ángel, con el pregonero. ¡Pregonero! Buenos días. De orden del señor alcalde se hace saber que hoy el programa, sin ir más lejos, de Aragón TV, visita Villar de los Navarros. En unos momentos volvemos lo que se hace público para generar conocimiento y cumplimiento. Bueno, pues lo acaban de hoy, lo ha dicho Bruno, el pregonero. En unos minutos volvemos desde aquí, desde Villar de los Navarros, con él y con sus vecinos, que están encantados de que estemos aquí. ¡Hasta dentro de un momento! El resto de los vecinos están aquí, en el plató. En un ratito volveremos en directo al Villar de los Navarros. Y en un ratito... Hoy es martes. Los martes ni te cases ni te embarques, pero sobre todo no te pierdas sin ir más lejos porque hay duelo de Jotas. ¡Hoy! ¡Duelo de Joteros! Cargados los dos de experiencia, de sabiduría, de saber hacer. Ángel y Antonio se van a enfrentar en un ratito en Sin Ir Más Lejos. Y yo, no sé vosotros, pero yo tengo unas ganas de dormir. Tengo un sueño, duermo de mal por la noche. O sea, te quedas viendo la novela. No arrancas el programa y ahora dices que tienes ganas de dormir. Mucho sueño, mucho sueño. ¿Por qué será? Porque vamos a hablar de siesta. Pero la siesta es solo de 15 minutitos, ¿eh? No te quiero quitar la ilusión, pero vamos a hablar de las ventajas y beneficios que tiene echarse la siesta. Alivia tensiones, rejuvenece y previene problemas del corazón. La siesta es positiva, se mire por donde se mire. Es que después de comer, ¿a dónde vas a ir? Dormir de 15 a 20 minutos después de comer nos ayuda a afrontar mejor el resto del día. Es que te sientas un poco en el sepá y alá. Hoy en Sin Ir Más Lejos, la siesta perfecta. Mis palabras en este programa deben ser órdenes. Porque yo dije que tenía sueño y me han puesto una camilla. José Ignacio Miana, ¿cómo estamos, fisioterapeuta? ¿Me habéis traído la camilla para que me eche la siesta? Entre dos cosas. Ay, qué bien. ¿Pero de qué vamos a hablar hoy en la sección de ejercicio de la apia? Vamos a hablar de cómo manejar una persona mayor o no tan mayor, sin que tenga un problema, pues cómo movilizarla, llevarla de una cama a una silla o del suelo a la silla y de la silla a la cama. Acércate, acércate. Un poco para que la persona no tenga esas dificultades y que tengamos esas herramientas para movilizarla y que la persona esté cómoda y que nosotros no nos lesionemos al movilizar a esa persona mayor. O sea, que hoy no nos ocupamos tanto de la persona que está en la cama con problemas de movilidad, sino de aquellos que les cuidan a esas personas. Eso es. Que por tanto van a tener que moverlo. De forma correcta para el paciente que tengamos. Muy bien. Aprendemos, por tanto, a mover a personas que no tienen movilidad. Eso, lo que llamamos en enfermedad, bueno, en enfermedad lo llaman las transferencias, ¿no? Transferencias. Transferencias. Ay, qué mal suena la transferencia. Yo me acuerdo del banco y de los cajeros y de estas cosas y de las comisiones. Suena mal. Y más en estos tiempos. Estas transferencias no tienen comisión de ningún tipo. Necesitamos a una persona que no tenga movilidad. ¿Vamos allá? Bueno, ella tiene movilidad, pero he cogido... Ángela, ¿verdad? Ángela, ven para acá. Ven para acá, Ángela. Ángela está asustadica, pobrecita. Sí, claro. Ángela viene de repente aquí al programa y mira, la ponen aquí en primer plano para que la vea todo Aragón y encima la vamos a tumbar en una camilla. Pero fíjate qué bien vas a estar. Ángela, ¿cómo estás? Muy nerviosa, ¿verdad? Qué miedo, qué miedo. Un aplauso para Ángela, ven. Ángela. Imaginemos que, por supuesto, Dios no lo quiere. Imaginemos que te ha pasado algo y tú no te puedes mover de la cama, ¿vale? ¿Te tumbas? Ah, pero primero es para allá. Voy a explicar una despidura desde el suelo y luego acabaremos en la camilla. Perfecto. No nos des la espalda, tienes una espalda preciosa, pero Aragón quiere verte la cara. Ponte en el suelo como si se hubiera caído. Madre mía. Eso, estamos en el suelo. Desfallécete. Entonces vamos a imaginarnos que llegamos a casa y nos encontramos con... Ay, madre, qué bien tiradica está, ¿eh? Con Ángela. Muy bien, Ángela, lo hace muy bien. Con Ángela que se ha caído, ¿vale? Entonces es una persona mayor, no tiene movilidad ni fuerza para levantarse ella sola. Y nosotros llegamos y decimos, ostras, ¿y cómo la voy a levantar? Pues me voy a enseñar unos trucos para cómo levantar a una persona. Yo soy joven y me considero que, bueno, yo normalmente la podría levantar. Pero imaginamos que yo tengo 60, 70 años, tampoco sé muy bien, no tengo mucha fuerza, tengo que levantarla. Pues unos trucos para que la persona no esté la pobre y tirada. Vale. Vale, entonces, son los siguientes. Primero nos ponemos al lado de la persona. Nos ponemos al lado de la persona. Y, bueno, si tiene, por ejemplo, si está así, con acción doblada... Tú estás así, medio rota. Primero las estiraremos. Estiraríamos las piernas para que esté la posición correcta. Primero, habremos hablado con ella y la habremos tranquilizado. Claro, primero, Ángela, tú tranquila, no te ha pasado nada, cariño. Eso es, miraremos si tiene alguna herida, procuraremos si se ha caído, pues evitar que otra persona se caiga y si hay algo por ahí en medio lo quitaríamos. ¿Qué estabas haciendo, Ángela? Te has puesto a limpiar el polvo y no puedes limpiar el polvo y te has puesto a quitar las pelusas de arriba y no se puede a tu edad. Entonces, lo siguiente que haríamos sería incorporarla, ¿vale? Lo siguiente incorporarla. Entonces, nosotros lo que haríamos sería, que no cuesta mucho esfuerzo, levantaremos su cabeza, apoyaremos nuestra mano en el muslo y suavemente la incorporaríamos para que la persona se tranquilizara. ¿Puedes repetirlo para que me quede claro? Sí. Porque tú sabes que yo soy un poco lento para estas cosas. Primero, colocaremos a la persona totalmente recta. Primero la colocamos recta. Estiramos bien todas las extremidades. Pruebamente la hemos tranquilizado porque la compañía se cae, pues bueno, está un poquito con mucha ansiedad. Levantaremos un poquito la cabeza, la rodaremos por detrás, por detrás, cabeza, muslo y arriba. Despacito siempre, ¿verdad? Todo muy despacio para que no se mareen. Sabemos que por el tema del riego nos pondríamos detrás de ella y la apoyaríamos sobre nosotros. Y le pediríamos que bien con su mano o ella misma que intentara levantar una pierna, que la doblara y luego la otra. Bien, ya tenemos una posición sentada, una forma ya correcta. La persona ya está más tranquila, se siente más arropada porque estamos en contacto con ella. Y ahora vamos a pedirle que con sus dos brazos que los apoye hacia un ladito. Ay, qué curioso esto, a ver, ¿vale? Hacia un lado. Y ahora con nuestra mano en su hombro y la otra en la cadera vamos a ponerla en posición de cuadrupedia, es decir, como a cuatro cuartas. Qué curioso, ¿cómo le estamos dando la vuelta? De esta manera ella está así totalmente en esta posición. Y ahora para que esté cómoda y se sienta le vamos a decir que se apoye en la silla. ¿Vale? Se están fijando bien, ¿verdad? En caso de que algún día se encuentre en alguien... Siguiente movimiento, para sentarla en una silla y que ya se quede del todo tranquila. Vamos a ayudarle a doblarle la rodilla. Eso es. Y de aquí, muy suavemente, le cojo de las caderas, le aproximo a la silla y la sentaría. ¿Vale? Bueno, hay que decir que para esto hay que estudiar, ¿eh? ¡Madre mía! Bueno, es un poquito... pero bueno, es de ayuda. Pero entonces básicamente le has dado primero la... primero la incorporas. La incorporo. Luego la haces hacia un lado para poder darle la vuelta y ponerle a cuatro patas. La apoya en una silla y luego incorporas en otra silla. Y ya tenemos a Ángela sentada. Ahí sentada. ¿Qué tal? Y vemos que está en una posición bien, ¿no? Ya está mucho más relajada, ¿no? Sí, sí. Ya se te ha olvidado que te están viendo 30.000 personas o 40.000 o 50.000. Sí, ¿no? Además de todo tu pueblo, claro. Saluda a tu pueblo, cariño. Di hola. Hola. Bueno, más cosas. Siguiente postura. ¡Me cogemos de rojilla! Seguimos. Imagínate, ponte el culete un poquito más adelante, el culete un poco más adelante, cariño. Posición típica de una persona que está mucho tiempo en la silla de ruedas o que está en una silla mal sentado. Pues cómo hacer para subirla un poquito más hacia arriba porque ella no tiene fuerza, ¿no? Claro, no tiene fuerza. Eso es para todo el mundo. Lo que queremos sería que ponga la pala en jarra. Muy bien. Nosotros le damos los brazos por dentro y cogeremos sus muñecas. Sus muñecas. Aquí importante, el terapeuta, que es a lo que veníamos sobre todo, es siempre abrimos un poquito las piernas y flexionamos las piernas, ¿vale? No nos ponemos así cheposos, ¿eh? Si no, doblamos las piernas. Vamos. Pongamos las muñecas y lo que haremos será tirar hacia arriba para incorporarla y ponerla bien. De esa manera tenemos que la persona bien colocada. Nacho, es muy importante cuidar a las personas que tienen problemas, pero es muy importante cuidar al cuidador. Claro, daros cuenta que los cuidadores no solo son, ahora yo estoy aquí cinco minutos y me voy a casa de la encampante, pero la gente que trabaja en residencias, en hospitales, sobre todo los enfermeros que tienen que estar constantemente moviendo a los pacientes de una planta a otra, pues si no se cuidaran, que ellos ya lo hacen y ya saben perfectamente de lo que estoy hablando, pues tienen ese tipo de movimientos, ese tipo de trucos para que durante un día puedan mover a 20, 40, 50, 100 pacientes y no acaben su esposo. Nacho, yo esta frase pensé que nunca la iba a decir, vamos a la cama. Vamos a la cama. Vamos a la cama. Ven por aquí, Ángela. Bien, entonces vamos a ir directamente, vamos a poner sentada aquí a Ángela. Bien, Ángela, la hemos sentado, ahora voy a enseñar un pequeño truco, ponte un poquito más adelante. Imaginaos que queremos que la persona llegue al fondo de la cama y no sabemos cómo moverla, ¿no? Sí, Ángela, es que no colaboras nada, ¿eh? Ángela, Ángela, está quietita, quietita, te lo están haciendo todo Ángela, ¿eh? Si yo quiero que ella se vaya un poquito más para atrás, yo voy a pedir que ella eche el peso hacia su lado izquierdo, luego el derecho. Ahí la vas moviendo así un poquitito, poco a poco. Yo estoy movilizando y la estoy metiendo dentro de la cama para que luego no se lo ponga. Muy interesante y muy práctico todo esto. Bueno, entonces ya la tenemos sentadita en la cama. Primero hay que asegurarse que la persona tiene un soporte de tronco correcto, si no siempre hay que estar pendiente con la mano por detrás para que no se nos caiga. Daros cuenta que también estamos haciendo un ejemplo con una camilla. En principio esto salía en una cama que básicamente es más bajita y es mucho más ancha. Muy bueno. Entonces, ¿cómo es a la persona? La queremos tumbar. Para tumbarla, en vez de tumbarla la brava, porque puede tener un aire discal, puede tener un problema, que no sabemos, o si no sabemos y por eso mismo tenemos que tomar medidas. Lo que haríamos sería doblar una pierna sobre la otra. ¿Vale? Muy bien. Para que así el tronco inferior se mueva en un solo bloque. Con la otra mano vamos a rodearla y los bracitos los pondremos centrados en el cuerpo. Y ahora, el terapeuta. Importante. Una pierna bien delante. ¿Vale? Nada de estar así. Muy bien. Para tener una delante y bien cerca del paciente. Una posición de estabilidad. Vamos a abrazarla por detrás y con las otras manos, por detrás de la pierna. Y simplemente con un momento de torsión, mira qué fácil, la persona la echamos sobre la cama. Oye, qué bien, qué bien. Aquí ya podríamos colocarla en esta posición. Bien, ¿qué ocurre? Que si es una persona que no sabemos si es inquieta o no en la cama y que se puede mover... Ah, se ve muy inquieta, no para toda la noche. ¿Te mueves mucho en la cama? Mucho, ¿verdad? ¿Te mueves mucho en la cama? Sí. ¿Sueñas mucho? Sí. Bueno, pues podría ser que... ¿Tienes novio? No. Vale. Seguimos. Bueno, esto es un interrogatorio, ¿eh? Esto es un interrogatorio, sí. Bueno, pues hay gente que se mueve mucho en la cama y sobre todo si son pacientes con algún tipo de epilepsia. Bueno, pues hay que tener cuidado de que esos movimientos puedan hacer que se caiga de la cama. Entonces hay que, digamos, si ponen una persona encamada o que va a echar mucho tiempo encamada, pues digamos, de alguna manera, no atarla, pero sí que se quede un poquito bloqueada en la cama. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ello? ¿Cómo? Claro. Pues hemos traído unos utensilios. Lo que se hace es lo siguiente. Te has echado una reina, ¿eh? Vienes a la tele y te vas a hacer el programa de tu padre. La gente que te coloca en esta postura dice, oye, qué bien. Vamos a colocar unas almohadas a cada lado del cuerpo. Vamos a emplear un poquito así para que se quede bien trabada la almohada. Lo colocas aquí. Y esa se la vas a poner tú, Jesús. Déjame. Un poquitito. Sujeta tú con el micro. Sí. Entonces yo pongo una a un lado, como lo has hecho tú, y te tengo que levantar un poquito el culete así para ganarte ahí la almohadica. Y luego te pones... ¡Ay, mi reina! ¡Qué guapa! Eso es. Ahí estás cómoda. Sí. Y luego, ¿qué ocurre con esta posición? Si una persona encamada está mucho tiempo en la cama. Sí. ¿Qué pasa? Que los talones están mucho rato en contacto con la cama. Sí. Tanto en los talones, como el sacro, la zona del culete, como los hombros. Y salen heriditas. Y salen unas heridas, que se llaman úlceras u escadas. Sí. Bien. Entonces, hay que intentar proteger estas zonas o evitar la presión. Entonces, cogeremos unas toallas, siempre que tengamos a la presión a boca arriba, y para evitar que estos talones estén en contacto con la camilla, o con la cama, o con las sábanas, vamos a poner unos rollos de una toalla, de esta manera, para que no esté el talón en contacto. Muy bien. Dejo que lo pongas. Sí, déjame. Entonces hago un rollito, ¿verdad? Eso es. Esto es seco siempre, ¿verdad? Seco, sí. Levanto el piececito y pongo ahí. ¡Qué bien! Eso es. Perfecto. Muy bien, ¿de acuerdo? Esto sería una postura ergonómica, cómoda y siempre que evitar. Una cosa importante que no he explicado, cuando tengamos una presión a mayor en la cama, la sábana, una vez que le hemos cambiado de la posición de sentado a la cama, o de la silla de ruedas a la cama, ¿qué ocurre? Que las sábanas se quedan arrugadas. Sí. O igual lleva el pijama, pues que llevan vaqueros, pero normalmente van en pijama o con una especie de sábana. Llegas a venir ya en pijama y habría parecido un poquito así. Entonces, es muy importante, y esto todo el mundo lo sabe, y ya no solo tener cuidado con estas posiciones, sino estirar toda la ropa. Hay que estirarla bien. ¿Por qué? Porque todas estas arrugas, nosotros nos podemos mover y cuando nos molesta algo, pues nos giramos y están campantes. Pero la gente que tiene este tipo de incapacidades, pues no tiene esa facilidad. Entonces, tenemos que ser nosotros los que, igual, la sábana por debajo, vas a coger tú por debajo, la sábana. Y cuando estiramos, tú hacia ti, tú hacia ti y yo hacia ti. Estiramos los dos. A golpes un poquito aquí. Muy bien. Y aquí también. Y por aquí también. Y luego, cogeríamos la ropa y intentaríamos que en las zonas de apoyo esté la ropa bien estirada para evitar esos roces que luego se pueden provocar y transformar en ellos. Pues muchísimas gracias, Nacho. De verdad, un placer. Ha sido muy, pero que muy práctico. Tú, cariño, quédate ahí. La voy a incorporar. Porque vas a disfrutar de un paseo por tu pueblo, aquí tumbadita, en Camilla. Aquí te dejo. ¿No hay con Susana? Oye, qué práctico, ¿eh? Sí, muy interesante. Sobre todo a los familiares, que tenemos gente mayor. Por cierto, Jesús, ¿qué haces de pasar? Una vergüenza la pobre criatura. Claro, pero yo la he visto tan nerviosa. Está su madre, por cierto. No sé si te tendrá que decir algo, ¿eh? Luego vamos a saludar, ¿eh? María José Lucía, que está aquí. Saluda a María José, porque estaba diciendo, ¡ay, mi hija, mi hija, qué vergüenza está pasando! ¿A que sí? Pero la ha hecho muy bien, ¿eh? Pues a no le toca a la madre. Y hemos aprendido. Bueno, les damos una bienvenida, porque hoy nos visita esta localidad, Villar de los Navarros. Una localidad preciosa, situada en el campo de Daroca. Se encuentra a orillas del río Cámaras. Y llama la atención, Jesús, su magnífica iglesia parroquial de San Pedro, con esa espectacular torre, si te fijas, tiene otra más pequeña adosada. Otra de las curiosidades de esta localidad es la cantidad, parece una colección de peirones que tiene. Y que también podemos, sí, sí, visitar. Y en enero es una fecha muy señalada y muy especial para todos sus vecinos, porque celebran la Semana Cultural con un montón de actividades. Actividades que hoy nos van a contar. ¿Enero ya, por tanto? Sí. Pues tenemos que enterarnos para irnos, para allá. Es muy buena esta imagen. Gracias. Es espectacular esta imagen con esta torre de la iglesia. Vamos a conocermas, ¿a que sí? Venga, vamos. Venga, que volvemos en directo. Miguel Ángel, hola de nuevo. Hola, Susana, hola a todos desde aquí, desde Villar de los Navarros. La verdad es que es una localidad que tiene auténticas joyas. Habéis visto la torre de la iglesia y lo que estáis viendo ahora es una fuente que han restaurado hace unos años, ¿verdad, Bruno? Sí, hace unos años se restauró esta fuente, lo cual está muy bonita. Y era antes de diferente manera, porque venían aquí las caballerías cuando se venía del campo. Era un abrevadero. Era un abrevadero. Aquí, precisamente, estaba... Hay que decir que os ha quedado preciosa. Había unas pilas donde venían las mujeres a por agua, unas venían de esta parte, se ponían aquí a diner, que había dos caños, y las otras venían por aquí, de la parte de Santana. Hola, preciosa, Bruno. Oye, pero yo quiero hablar del oficio ese tradicional que mantienes tú, que es el de pregonero. Pues sí, he sido toda mi vida pregonero desde 15 años. Oye, y los vecinos se enteran de todo gracias a ti. Oye, para ser pregonero hay que tener primero buena voz, como la tienes tú. Pues sí. Y luego una trompeta, como esta que tienes aquí. Enséñanosla. Siempre enseñarla. Aquí la tengo. Oye, y luego una gorra. Sí, pero gorra no tenía, pero yo me la compraba y las tenía siempre. Vamos a hacer una cosa. ¿Tú crees que yo sería capaz de dar un pregón aquí en Villar del Oro? Sí, sí, es muy fácil. Vamos a ver, a mí me han dicho que el sábado que viene empieza la hoguera. La hoguera de San Antón. Voy a dar un pregón. A ver, primero me pongo la gorra. Venga, ponte la gorra y te dejo la gorra. A ver, Susana, voy a ver si... Vamos a ver. Te dejo la trompeta. Venga. Por orden del señor alcalde, se hace saber a todos los aragoneses que el próximo sábado se celebra la hoguera de San Antón. ¿Es así, Pedro? Sí, así es así. El próximo sábado invitamos a todos los aragoneses que vengan. A todos, a que vengan aquí a celebrar lo que se hace, sorrisos, morcillas... Y todo, dime, Susana, dime. Nos apuntaremos a la merienda, que te queda un poquito pequeña la boina, ¿no? A ver, es que me ha crecido la cabeza estas navidades. Con tanto turrón. Así mejor, ¿no? Así calada. ¿Qué tal, qué tal, Bruno? Me ves de pregoneta. Muy bien, muy bien. Estás muy guapo así, ¿eh? Bueno, vamos a ver, Pascual. Un mes de enero, como has dicho, Susana, repleto de actividades. Porque el sábado que viene es San Antón y al siguiente, ¿qué? Las olivas. Las olivas de San Fabián. De San Fabián y San Sebastián, que se hace una fiesta para tu pueblo. Madre mía, pues qué mes de enero más repleto. Señora, ¿dónde se regalan las olivas? Pues aquí, en este local. En este local que es en el que vamos a cocinar luego. Eso, que era antiguamente el horno viejo. El horno viejo. Bueno, bueno, pues con la invitación a todos los aragoneses a que vengan a disfrutar de la hoguera de San Antón, de las fiestas de San Fabián y San Sebastián, nos vamos a despedir hasta dentro de unos minutos. Pero les vamos a dejar con la historia de un señor al que aquí se le quiere mucho, José Antonio Sacristán, ¿verdad? ¿Por qué le queréis tanto? Pues es muy buen vecino y aparte nos ha arreglado el reloj de la torre que estaba estropeado y hacía años que no funcionaba. Veinticinco años sin funcionar y José Antonio, de manera altruista, lo ha hecho. Con su historia, con su historia nos dejamos. José Antonio ha sido relojero durante toda su vida. Un buen día decidió volver al pueblo y allí rehacer su vida. Bueno, pues porque, como todo, a veces los negocios se acaban y te buscas la vida en otro sitio. Hoy le estiman y le guardan cariño porque consiguió volver a poner en marcha el reloj que tantas veces anunció la hora en Villar de los Navarros. Pues que un buen día se paró, dijo que no funcionaba más y nadie se encargó de ponerlo en funcionamiento otra vez. Un primo de mi mujer me comentó que sí querría repararlo. Y un día, después de pedir permiso, como es lógico, lo desmontamos arriba y nos lo lleven en el maletero del coche a Zaragoza. Al cabo de un mes aproximadamente ya estaba reparado. Todo el mundo te paraba por la calle y te daba las gracias porque ahora funcionaba, estaban contentos, hacía años que no lo oían. Y bueno, es suficiente que te digan eso, no hace falta más. Ya te das cuenta de que la gente reconoce tu trabajo. Desde entonces, José Antonio se hace cargo del mantenimiento del reloj. Dos veces al año, sube al campanario, revisa los engranajes, comprueba los arneses de las campanas y contempla la belleza de esta antigua maquinaria. Este reloj fue fabricado en el año 1927 en Francia. Se instaló en el pueblo en el año 1928. El funcionamiento del reloj es muy simple, pues se da cuerda para que ande a base del toque de las campanas. O sea que cuando la pesa de las campanadas baja, a su vez le da cuerda al mecanismo para que controle. Una labor que le llena de satisfacción y le mantiene vivo el recuerdo de que, gracias a él, el pueblo volvió a escuchar el timbrar de sus campanas. José Antonio Sacristán, bienvenido. Gracias. Qué bonito escuchar esas palabras de los vecinos. Están más que agradecidos. Bueno, como hacía tanto tiempo que no lo escuchaba, pues fue una sorpresa el volverlo a tener. Le quieren muchísimo. A mí, sí, ya lo veo en la calle, o sea que no hace falta el malo día. Pero José Antonio, usted es residente, vecino de Villar de los Navarro desde hace poquito tiempo. Desde hace año y medio. Año y medio. Sí. ¿Qué pasó? Cuéntenos su historia. Bueno, yo tenía un negocio en Zaragoza. Como muchas cosas en esta vida, el negocio se acabó y había que buscarse la vida. Y en el pueblo, pues, pude encontrar trabajo. Es el pueblo de su mujer, ¿verdad? No, de mi suegra. Sí, sí. Lo que pasa es que mi mujer sigue teniendo familia en el pueblo. Pero yo sospecho que usted se quedó en Villar de los Navarros no solo porque tenía trabajo, sino porque encontró algo. ¿Qué es lo que encontró en la localidad? No hay semáforos, no hay coches, no tengo que coger el autobús de aquí para allá. Coge usted el micro como si fuera un cantante famoso porque está fallando en el micro. Entonces, la forma de vida es distinta. Me despierto por la mañana y veo los morrones enfrente de la ventana. Bueno, no es lo mismo. ¿Y que eso no tiene precio? No, no tiene precio. ¿Y que ha aprendido a amar la naturaleza también? Bueno, sí. Yo hace años irme a un pueblo de ninguna manera. Yo era de asfalto. ¿Verdad? Qué curioso. La que tus ansias le llevaron a Villar. Pero ahora, ya que lleva un año y pico viviendo y ha descubierto tantas cosas buenas, ¿lo hubiera hecho antes? Pues no, 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 no. No porque estás metido en una vorágine en esta vida en que no sales de cada día a hacer lo mismo y es difícil. Pero bueno, cuando sean ciertas circunstancias, pues cambias. Y está encantado, claro. Sí. Yo nos alegramos que hayan encontrado en su sitio. Sí, sí, sí. Además, pues Antonio, yo me di en broma cuando les he visto aquí sentados. Digo, madre mía, en Villar de los Navarros celebran todo con meriendas, con comidas, se juntan allí todos los vecinos. Bien, ¿no? Sí. El estómago agradecido. Pues prepárense porque el que está encantado es Miguel Ángel. ¿Sí? Sí, porque yo creo que es su plato favorito. ¿Cuál? ¿Qué igual va a ser? Rancho, Miguel Ángel, que ya es un experto. Hola de nuevo. ¿Cómo conoces mis gustos culinarios? Bueno, aquí en Villar de los Navarros está la mesa puesta ya para 25 personas. Las que van a degustar un rancho, mira, con conejo de monte, que es de caza, ¿verdad, Paulina? Sí. Oye, hay unas patatas y caracoles que tenemos ahí cocido. Nos va a quedar un rancho para chuparse los dedos. No lo comeremos todo, ¿eh? En unos minutos le decimos cómo lo vamos a hacer. ¡Qué rico! La nueva ley antitabaco no deja a ningún hostelero indiferente. Un aire más limpio puede suponer, dicen, pérdidas en las cajas de cada día. ¿Se notan ya los efectos de la medida? ¿Pierden clientela, bares y restaurantes por no permitirse fumar en ellos? ¡Pumar es un placer genial! Fíjate bien. No a la simulación. ¡Eco la caos! ¡Es de verdad! A mí me encantaban los nuditos. Y a mí por las pulitas. Las pompitas. Es único porque su sabor es tremendo. Por los nudumitos. ¡Que no me lo cambien! ¡Que no me lo cambien! Chicas, a todas nos llega la menopausia y tenemos que ayudar a cuidar nuestros huesos. Por eso es importante que el calcio que tomamos no se eche a perder. Yo, para ayudar a mis huesos, tomo densia de Danone. Un densia cada día te ayuda a llegar al 100% del calcio que necesitan tus huesos. Y está buenísimo. Densia ayuda a mantener tu densidad ósea. Una mujer que se entrega al amor sin límites. Y lucha por lo que quiere enfrentándose a todo. Tengo derecho a casarme enamorada. Y no con un anciano de mente retorcida. Ha conquistado el corazón del zorro. Tú y yo estamos enamorados de la misma mujer. El zorro libra su más dura batalla. La batalla por el amor. Si en toda España no hay un solo hombre que me arranque un suspiro. Zorro, la espada y la rosa. De lunes a viernes en Aragón TV. ¡Muévete al ritmo que marcan los super descuentos de Alejandro Moda! Porque vas a encontrar las mejores marcas para hombre hasta con un 60% de descuentos. Trajes, sportswear, prendas de abrigo, zapatos, complementos. Todo lo que necesites para este invierno hasta con un 60% de descuentos. Alejandro, en rollo 20, esquina La Gasca e Isaás Peral 8, Zaragoza. Alejandro Moda. El éxito. Hay cosas. Que no se pueden graduar. Pero tu visión, sí. Ven a Zaragoza Ópticos. Y descubre todo lo que vamos a hacer por tu vista. La grandeza del Cirque du Soleil en la intimidad de un teatro llega a Zaragoza en su primera gira por España. Cirque Style Balagán. Del 12 al 16 de enero en el teatro principal. Balagán es el camino a tu propia imaginación. A la venta en taquillas del principal y en caipiques. Bearsa, el concesionario oficial Renault en Zaragoza, te presenta en sus tres centros la gama de vehículos Renault y Dacia. El mejor cuidado para tu vehículo en nuestro taller. Un compromiso de calidad a un paso de ti. Renault en Zaragoza es de Arsa. De Grupo Arbisa. Receta para preparar auténticos platos con sabor aragonés. Utilizar siempre productos de la tierra. Cernasquito nuestro. Manzana reineta, una manzana aragonesa por excelencia. Y aceite de oliva virgen aragonés. Tener ganas de entretenerse y pasar un buen rato. Pones la cayena y no veas que jotas le va a ir al pulpo. Conocer todos los trucos y secretos de nuestra cocina tradicional. El perejil es un antioxidante fantástico. Valladura sin llegar a la blanca. Y sobre todo, seguir todos los días un programa que es... La Pera Limonera. Vamos allá. Todas las tardes de lunes a viernes en Aragón TV. Estoy seguro de que nos vamos a chupar horredos. Entre horas solamente pienso en... Picar, ¿no? Sí. Toma, un Satisfacción. De pica línea. ¿Un desnatado? Si no llenas. Este es mucho más que un desnatado. Satisfacción es el único con ingredientes activos que te ayudan a reducir el apetito. ¿Lo notas? ¿Y de picar? Nada. Satisfacción de Vitalinia te ayuda a controlar tu apetito y tu peso. Alivia tensiones, rejuvenece y te viene problemas del corazón. La siesta es positiva, se mire por donde se mire. Si después de comer, ¿a dónde vas a ir? Dormir de 15 a 20 minutos después de comer nos ayuda a afrontar mejor el resto del día. Es que te sientas un poco en el cepa y ala. Hoy en Sin Irmás Lejos, la fiesta perfecta. No sé, yo creo que sí es recomendable la fiesta, ¿no? Sí es cierto de todas las ventajas que tiene. En la cama, como hemos visto ahí, con... ¿Con pijama? Con pijama. No lo sé. Bueno, en un ratito vamos a hablar de la siesta. Seguimos en directo en Sin Irmás Lejos con los vecinos de Villar de los Navarros. Ya habíamos dejado pendiente ese rancho con conejo de monte y caracoles que va a estar para chuparse... Parece que me sale el fuego de la cabeza. Que te estás quemando, Jesús. Me está ardiendo la cabeza, señores. Miguel Ángel, hola. Qué bien se está aquí. Yo no sé si a Jesús le arderá la cabeza, pero yo tengo las manos calentísimas. Mira, estamos aquí en el local municipal de Villar de los Navarros. Qué bien se está aquí, Paulino. Muy bien se está aquí, sí. Oye, vamos a lo nuestro, al rancho, venga. El rancho, ese rancho con conejo de monte, que ya tenemos la carne así, fritita. La hemos echado hace cuarto de hora. Una cosa así, ¿verdad? Y aquí hay carne de conejo y costilla de cerdo. Exactamente, conejo y chorizo. Y chorizo también. Bueno, son ingredientes que lleva este plato que tenemos aquí en crudo. Este es el conejo de monte, que tiene un color que se ve que es de caza de verdad. Tenemos costilla de cerdo, sal, protagonista del plato, las patatas. Luego tenemos acelga, cebolla, ajo puerro y ajo normal. Tenemos pimiento verde y pimiento rojo, ya troceaditos. Tenemos un poquito de guindilla, le vamos a echar, y romero, que esto le da mucho sabor, ¿verdad? Para dar sabor al conejo, sí, romero. Y luego echaremos un poco de arroz, que también le da espesor al guis. Bueno, decíamos que teníamos ya aquí el cordero y el conejo, que hemos puesto en esta gran sartén, porque vamos a hacer rancho para 25 personas. Correcto. Oye, ¿tú eres el cocinero oficial o qué? No, lo que pasa es que me ha impidido el alcalde el favor de hacer rancho. Y como eres buen artesano de la cocina. Y me gusta hacerlo, sí. Me gusta. Bueno, ¿y esto en qué estado está? Digamos que ya está la carne verdaderamente frita, ¿verdad? Prácticamente frita, sí. Bueno, el siguiente paso que hay que continuar, ¿cuál es? Terminar de freírla bien y luego echar ya las verduras y la patata. ¿Cuál es la primera verdura que se echa? Igual me da una que otra. El pimiento, el ajo, que es el que más le cuesta hacer, y luego la celebica. Bueno, pues podemos ir echando algunas ya. Venga, echamos primero el pimiento. Yo voy a colaborar. ¿Echamos todo el pimiento que has partido? Toda la verdura, toda hay que echar. Venga, pues echamos ahí toda la verdura. Yo no sé, seguro que en el plato se están muriendo de envidia, Paulino. Pues que sí, hubieran quedado aquí. Se hubieran quedado, ¿verdad? Pero bueno, luego tenemos otro rancho para ellos también preparado. Así que no tenga nadie miedo, que aquí comemos todos. ¿Qué más hay que echar? La cebolla, el ajo. La cebolla, a ver, el ajo puerro, el ajo. Oye, y el conejo, me dices que de caza. De caza, sí, de monte. ¿Hay mucha diferencia entre el conejo de granja y el conejo de caza? Esto es como la ternera y el toro de lidia, es lo mismo. Es completamente diferente el color y el sabor. Tú eres un hombre al que le gustan los sabores de la naturaleza, por lo que veo, Paulino. Por supuesto. Encima le echamos un poquitín de romero, que un realza más el sabor. Un poquito de romero y de guindilla. Hay gente que le gusta el rancho un poco picante. Pero hay gente que no la permite. Entonces, como Paulino es muy previsor, va a ser dos ranchos. Es que esto no lo hemos dicho. Esto es primicia. Uno picante y otro sin picar. Exacto. Y así hay rancho para todos los... Para todos los gustos, claro. Muy bien. Bueno, procedemos a echar la acelga. Ahí tenemos también un plato con mucha verdura, estoy viendo. Es que la verdura se come la grasa de la carne. Oye, desde luego es un guiso que para un día, como hoy, que aquí en Millar de los Navarros se ha levantado el viento, hace un poquito frío y tal. Ideal, ¿verdad? Esto luego no me tengo en calor ya. Esto ya estás en calor para todo el día, ¿verdad? Sí, para todo el día, por lo menos ya pasas la mañana. Sí. Muy bien. Oye, y en esta pelola me decías que para 20, 25 de rondón, ¿verdad? Un poquito injusta va, pero vamos, como haremos dos, lo solucionaremos. Muy bien. Oye, y echada la verdura, ¿el siguiente paso cuál es? El siguiente paso es cuando esté la verdura frita, pues echaremos ya la patata. La patata, muy bien. Y luego ya se pondrá... Y luego lo dejaremos hervir. Y una vez que esté la patata cocida, echaremos ya el arroz. Bueno, lo vamos a ir echando ya la patata, Paulino. Hay que ver cómo pesa esto. ¿Cuántas patatas has pelado y troceado ahí? Cinco kilos de patata. Cinco kilos de patata, nada menos. Mira que aquí en Villar de los Navarros se os da bien esto de darle al llantar, ¿verdad? Hombre, es lo principal. Pues a mí también me gusta comer, Paulino. Muy bien. ¿Te invitarás o qué? Bueno, por supuesto, ¿cómo no te voy a invitar? Muy bien. Bueno, esto tendría que cocer aquí. Tenemos que echar el agua ya, ¿verdad? Sí, ahora hay que sofrir la patata un poquitín y ya echaremos el agua. Venga, pues incorporamos ya el agua. El agua está a cubrir, ¿verdad? Sí. ¿Has echado antes la patata? El rancho tiene que ir. ¿Has echado antes la patata porque te gusta que esté un poco sofrita? Exactamente. ¿De agua hasta rebosar? A rebosar, sí. Dejarla que hirva. Esto tiene que estar hirviendo aquí unos 30 minutos, así. Aproximadamente, sí, hasta que la patata esté cocida y luego 10 minutos el arroz. Vale, o sea, que a falta de 10 minutos echaremos el arroz para que espese. Y el resultado final, mientras Paulino se queda echando ahí el agua y cubriendo bien el rancho, el resultado final es el otro rancho que os he prometido, os he anunciado, que tenía a Paulino preparado y que es este que hay aquí. Paulino, ven para acá. Con tu permiso. Con tu permiso. ¿Qué color? Tú en vez de patata carne. Vamos a ver. Bueno, ahora me cojo un poco de carne. Oye, Paulino. Miguel Ángel, para evitar el resfriado. De todo un poco, Susana. De todo. Lleva caracoles, lleva conejo, lleva costilla, lleva de todo. Yo con esto ya no cojo ni la gripe. Nada. Por cierto, Paulino, me han dicho que aquí hay una casa que la estáis restaurando porque se va a hacer biblioteca y de todo. Exactamente, sí. ¿La casa de quién es? De don Enrique Luño. Pues vamos a ver, vamos a ver su historia mientras yo, vamos a ver. ¡Qué rico! ¡Qué cine, eh! Villar de los Navajos guarda en el recuerdo con cariño a uno de sus personajes ilustres, Enrique Luño Peña. Para saber un poco más de él, vamos a hablar con José Luis. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días. ¿Podemos entrar? Sí, sí, adelante. Pásen ustedes. José Luis, ¿quién fue este personaje tan ilustre? Bueno, pues, este personaje es, como tú dices, el personaje más ilustre que ha tenido el pueblo de Villar de los Navajos. Entonces, fue presidente del Instituto Nacional de Previsión de Zaragoza y posteriormente pasó a dirigir una de las cajas más importantes de España. Ahí tenemos un retrato, ¿verdad? Sí, este es el retrato del señor Luño. ¿Y por qué se le guarda tanto cariño en el pueblo? ¿Lo hizo aún por el pueblo? ¿Venía a chorar? Pues sí. En los años 54, más o menos, pues, él venía a pasar sus horas de descanso, del ajetreo, pues, venía aquí a Villar de los Navajos, donde se encontraba, pues, muy a gusto, muy relajado. Estaba en su pueblo. Y decidió construir esta casa para estar, pues, con muchas más comodidades. Entonces, aquí se le tenía un gran cariño a los chicos, que yo entonces era muy joven, pues, nos dedicaba, nos traía libros todos los veranos, estaba muy centrado en la cultura, era un hombre muy culto, y hacía, pues, muchos favores a la gente del pueblo. Y coge esta fotografía porque tanto le querían en el pueblo que hasta le hacían grandes bienvenidas. Pues esta fotografía es una foto de uno de los años que él empezó a venir, como verás, en el año 52, yo te estaba hablando del 54, pues es cuando él empezó a venir desde Barcelona a pasar los veranos aquí. Entonces se le hizo una bienvenida. Estamos acondicionando esta casa, ya que a través de las gestiones que yo hice con uno de sus sobrinos, actual propietario de la misma, llegamos a, en un acuerdo, a firmar un contrato, en una cesión o una cantidad simbólica de lamentamiento, siempre que esté dedicada a temas culturales. Muchísimas gracias, nos despedimos aquí de ti. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, o a vosotras en este caso, y hasta que queráis. José Luis Prat, alcalde de Villar de los Navarros, bienvenido a Sin Ir Más Lejos. Pues muchas gracias. ¿Es uno de los proyectos? Bueno, es uno de los proyectos, no es el prioritario, pero es uno de los proyectos que llevamos en marcha el alentamiento. ¿Que hay más? Sí, hay más. ¿Y otros que ya son una realidad? Y otros que ya son una realidad. Por ejemplo, las piscinas. Yo estoy aprendiendo radar y creo que me voy a ir allá. A ver si vienes este verano. Pero dicen que son una maravilla. Es una maravilla, son un proyecto muy vanguardista, hechas con mucho gusto, una orientación extraordinaria. Porque claro, en estos pueblos que son de una altura ya, en verano, suele hacer más fresco, ¿no? Pero la orientación que se les dio a las piscinas hace que allí se esté de maravilla. Nos lo está vendiendo, alcalde, que nos va a nadar. Me ven a aprender a nadar allí. Sí, ¿verdad? Si lo venía de monito. Ahora hace falta verlo, ¿eh? Sí. Hace falta estar allí. Pues que hay que ir a Villar de los Navarros. Hay que ir a Villar de los Navarros, claro que sí. Enseguida vamos a seguir conociendo más cositas de Villar de los Navarros. Pero antes conocemos las noticias del día. Saludamos a nuestro compañero de informativos, Sergio Melendo. Adelante, Sergio. Hola, Susana. Hola, Jesús. Buenos días a todos. Después de un nuevo comunicado de ETA anunciando un alto el fuego permanente y verificable, la Guardia Civil ha detenido a dos personas vinculadas al aparato logístico de la banda. Los arrestos se han producido en Zarahud y en la localidad vasco-francesa de Cibur. Los detenidos son Iraiz Guesalaga, informático experto en criptografía, y su pareja, también informática, Itzaso Urtiaga. A partir de las 2 de la tarde ampliaremos esto y también analizaremos el paso de ETA por Aragón con algunas de sus víctimas. Por ejemplo, con el guardia civil que salía de la casa cuartel de Zaragoza cuando un coche bomba mató a 11 personas. Lo que hay que hacer es tantos comunicados, sino simplemente entregar las armas y entregarse a ellos. Es que no se les puede creer. Ya no se les puede creer porque, claro, están aprovechando ahora que estamos vísperas de elecciones y quieren volver a la política y volver a lo de siempre. En Huesca, segundo día del juicio por el atropello múltiple a las puertas de la discoteca Manhattan. Hoy declaran varios testigos y también víctimas del accidente.